Bienvenidos al segundo episodio de Dímelo de Frente. El día de hoy tengo de invitado a Ignacy, el CTO de Cubo. ¿Qué tal, Ignacy? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Gracias por venir. Ignacy es, para los que no sepan el contexto, CTO es el que se encarga de la parte tecnológica de un negocio, como el director general de tecnología, ¿no? Tengo entendido. Sí, sí, sí. Al final es el máximo responsable del área de tecnología, ¿no? Pero bueno, al final, como fundador de la compañía, estoy en todo, ¿no? No solo en la tecnología, pero mi background como de formación y de mi experiencia laboral, sobre todo, siempre ha sido del lado tecnológico. Tal cual. Oigan, y fíjense que lo que me interesa también mucho aquí de Ignacy es que él es español, estuvo trabajando, pues obviamente en España, también se fue a Estados Unidos, y vino acá a emprender a México. Entonces, el podcast va a estar interesante porque va a ser como la perspectiva también de un extranjero emprendiendo aquí en México. Y bueno, la primera pregunta que tengo para ti, Ignacy, es ¿cómo es trabajar en España? ¿Cómo tú sientes que es la cultura ya de trabajo? O sea, al final yo creo que España es un país donde se vive, no se trabaja, ¿no? Decimos los españoles. Entonces, te respondería la pregunta diciendo, oye, ¿cómo se vive en España? Porque creo que es un país muy particular en eso, ¿no? Y hay muchas cosas de ellas parecidas a México. Pero creo que España es un país muy social, muy de que si has estado en España verás que hay un bar en cada esquina, que después del trabajo nos gusta ir al bar, que nos gusta tomar nuestros 30 días de vacaciones en julio y en agosto. No sé si has hecho negocios con un español, pero lo que se queja la gente de fuera de España es que los españoles en julio y agosto no están, ¿no? Y es así, de hecho. O sea, de hecho el sistema está diseñado muy así. Yo recuerdo mi primer trabajo, que fue en una consultoría que hacíamos tecnología para la banca, nos obligaban a tomar nuestras vacaciones en julio y en agosto. Es decir, todo el sistema económico está pensado para que en julio y agosto la gente agarre las maletas y se vaya de vacaciones a sitios de España o sitios de otro mundo, ¿no? Pero sobre todo a otros sitios de España. Entonces, es un sitio donde mucha de la gente que va a vivir a España no lo va por, digamos, ambiciones laborales. Lo hace porque quieren vivir a España, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el caso mío en Nueva York, me fui a Nueva York no solo por Nueva York, sino porque profesionalmente creía que me iba a aportar, ¿no? O aquí a México, vine un poco también por el balance de la vida personal, pero sobre todo vine por negocios. Yo lo que veo en España es que mucha gente de fuera va a España porque quiere vivir en España, no porque quiera trabajar, ¿no? El trabajo es el medio. Entonces, lo que ocurre con España es que es un país mediterráneo, calidad de vida brutal, seguro, se come muy bien, es fácil moverse entre el país. Es decir, tú de Madrid a Barcelona vas en dos horas, agarras un avión a París en una hora, un avión a Londres hora y media. Es decir, hay muchas cosas por hacer. No es tan caro como parece, ¿no? Una de las cosas que les sorprende a los mexicanos cuando van a España es que no es tan caro como se piensan. Y otra cosa que les sorprende a los españoles cuando vienen a México es que no es tan barato como piensan, ¿no? Sí, cada vez está más caro ya aquí, prácticamente. Y entonces lo que ocurre es que es un país que después de la guerra civil que terminó pronto de los años 40, luego vino, todavía estaba la Segunda Guerra Mundial, España no se quiso involucrar, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Europa empezó a crecer otra vez y España se benefició de eso, ¿no? Entonces, llegó los años 2000, España entró en el euro y pegó otro crecimiento, ¿no? Entonces, es un país que en los últimos 70 años creció muchísimo, un poquito menos quizás, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Llega la crisis bancaria del año 2008, 2009, 2010 y ahí se va todo, ¿no? Entonces, desde ese punto España no ha conseguido seguir creciendo a los ritmos que crecía o seguir siendo un país productivo competitivo, ¿no? Entonces, lo que está pasando en España es que sigue siendo un país con una calidad de vida brutal, de los mejores del mundo, pero profesionalmente no hay muy buenas oportunidades atractivas, ¿no? Entonces, una cosa de los que sorprende mucho a los extranjeros es que en España no se gana muy bien, ¿no? De hecho, yo comparo los salarios que nosotros pagamos en cubo contra salarios que pagan amigos míos que tienen empresas en España y aquí pagamos más, ¿no? Sí, órale. Y con menos impuestos y menos coste de vida, ¿no? Y menos impuestos, ¿no? Entonces, uno de los problemas de España también es ese, ¿no? De que al final, si tú a un empleado le quieres llegar a pagar 20.000 pesos a unos 1.000 euros, a la empresa le acaba costando más de 2.000 euros. O sea, acabas pagando 45.000. El costo de empleado son como 45.000 pesos y al empleado van 20, ¿no? Luego hay leyes de empleo muy rígidas, ¿no? Es difícil despedir. Claro, eso puede ser bueno para el empleado, pero es malo para la empresa, porque la empresa lo que hace es, como me va a costar mucho despedir, contrato menos. Sí, claro. Porque tengo miedo a luego si tengo que reestructurar, ¿no? Entonces, es un país que para vivir, creo que es brutal. Para trabajar, creo que es difícil montar ahí una carrera profesional brutal, sobre todo si quieres trabajar para otros. Si quieres montar tu propia empresa, quizás es diferente. Y lo resumiría un poco en eso, en decir, es un sitio con mucho potencial. La pena es que no tiene la competitividad laboral que pueda tener mercados como en Estados Unidos, quizás aquí en México. Aquí también en México hay cosas que mejorar, pero creo que como empresa es mucho mejor generar empleo, es más fácil que en España, ¿no? Entonces, por lo tanto, si fijas, o sea, en México tiene muchos problemas, ¿no? Pero una cosa muy buena que tiene es que somos muy trabajadores los mexicanos. Sois muy, muy trabajadores. Es un país que creo que el porcentaje de paro de gente que no trabaja es bajísimo y las horas trabajadas son altísimas, ¿no? Luego ya hay un tema de productividad, ¿no? De intentar que con esas horas se produzca mucho. En España, ¿no? En España lo que pasa es que hay mucha gente que no trabaja, ¿no? Que vive el gobierno, ¿no? Que vive el gobierno, o que vive en trabajos que son muy regulados. Bueno, o sea, tampoco que me quiero meter porque no conozco mucho. Cada caso es diferente y no quiero generalizar. Pero hay ese problema de competitividad, ¿no? Entonces, claro, me pasa, ¿no? Mucha gente que, sobre todo cuando vivía en Estados Unidos, oye, me encantaría ir a vivir a Barcelona, pues que el sueldo que me ofrecen son de 2.000 euros. Y con eso me da para vivir y nada más, ¿no? Entonces, claro, yo en Nueva York ahorro mucho. Y esa siempre es la gran decepción con España, ¿no? Los salarios y la competitividad laboral. El resto, pues, es brutal. Entonces, sí. Pero, es decir, es un sitio con gente con mucho talento, hay buenas universidades. Se puede aprender de los españoles mucho, ¿no? Pero el problema es que es difícil llegar a tener una carrera profesional tan exitosa como a lo mejor en otros sitios del mundo donde es más fácil llegar a ciertos salarios o ciertos hitos, ¿no? Esa es la pena. Y, por ejemplo, esa fue una de las razones principales, me imagino, por la cual te fuiste a Nueva York, ¿no? A ver, yo siempre he sido aventurero. Entonces, yo me gradué en Barcelona, me fui a vivir a Madrid, o sea, donde me llamaban, iba, ¿no? Entonces, salió la oportunidad de que mi universidad tenía un programa de colaboración con una universidad americana y me ofrecieron ir ahí a hacer seis meses un proyecto. Entonces, fui y me encantó. Me acabé quedando un año. Y una cosa buena que tienen los americanos es que al final en las universidades tienen mucho contacto con la empresa y de alguna manera intentan ayudar mucho a los estudiantes. Entonces, yo en mi universidad fui con un visado que me permitía trabajar tiempo parcial, ¿no? Entonces, mi universidad americana, pese a que yo iba becado por ellos, me dejaron trabajar para una empresa externa de la universidad. Entonces, ahí empecé a trabajar en una startup que se llamaba Feedback Club, que ahí fue de los primeros tres empleados. Básicamente, fui el primer ingeniero. Y trabajaba con ellos a tiempo parcial mientras hacía mi beca en la universidad. Y nada, pues, duró ese año de la beca. Durante ese año la empresa fue creciendo y al final de la beca me dijeron, oye, pues, ¿por qué no te quedas? Y me sponsorizaron un visado. Costó bastante conseguirlo porque en Estados Unidos, aunque te quieran sponsorizar, no es fácil conseguir un visado de trabajo, aunque seas un empleado cualificado, digamos. Y yo soy ingeniero de software. Y en ese momento he trabajado como ingeniero de software. Pero nada, tuve la suerte de... Es una locura eso, lo voy a contar porque mucha gente se queda con la duda, pero es una visa que se llama la H1B, el H1B. Creo que hay como 65.000 visados de esos cada año. O sea, solo se dan 65.000 nuevos visados H1B cada año. Entonces, como funciona esto, tienes que conseguir que una empresa te patrocine. Y básicamente la empresa crea un caso. Dice, oye, yo quiero contratar a esta persona porque tienes estas skills, porque tienes que de alguna manera también incluso demostrar que no puedes contratar fácilmente a un americano que haga eso, por eso quieres traer a alguien de fuera, etc. Presentas tu caso y una vez al año hay un sorteo, básicamente. Porque lo que pasa es que aplican más de 65.000 personas. Entonces dicen, solo puedo dar 65.000. Por lo tanto, hay que hacer un sorteo. Y es totalmente aleatorio. No tiene nada que ver dónde has estudiado, de dónde eres, qué raza eres, nacionalidad, nada. Y a mí me tocó. En mi año, que claro, yo fui ahí en el año 2015, era la época boom de las Big Tech, que contrataban mucho, traían a mucha gente de India, de China, etc. Y tenías un 30% de que te tocara. Y a mí me tocó. Es prácticamente una lotería, ¿no? Es literal una lotería, ¿no? Es muy injusto porque, por ejemplo, hay gente que tú puedes... Imagina, tú eres chino, has estudiado en Harvard, te quieres quedar, consigues un sponsor y tienes que pasar por ese proceso, ¿no? Y porque hayas estudiado en Harvard y seas el mejor estudiante de Harvard, en esa lotería no tienes más posibilidades que las que tuve yo o las que tuvo cualquiera, ¿no? Es muy interesante, sí. O sea, el problema de inmigración de Estados Unidos es grande también. No solo el tema de inmigración ilegal, que nunca saben cómo regular, sino que incluso ni inmigración cualificada es un desastre. Sí, sí, sí. Y es gente que necesitan, ¿no? Pero bueno, me fui en ese momento... Ostras, piensa que todo lo que era tecnología pasaba en Estados Unidos, ¿no? Facebook empezaba a ser una empresa grande, Google era la empresa que cualquier ingeniero soñaba con trabajar. Ahora ha cambiado mucho, ya no es así, pero... Silicon Valley era donde se creaban startups cada día, ¿no? Pues ahí estaban saliendo en esa época Airbnb, Uber, etc. Y era, pues, Estados Unidos es donde tienes que ir si eres ingeniero, ¿no? Entonces, si me dieron la oportunidad, me fui. Entonces, pero yo acabé en Nueva York porque la beca me la dieron en Nueva York. ¿Y cómo es trabajar en Estados Unidos? ¿Cómo sientes tú que es la cultura de trabajo? O sea, yo creo que al final... Yo la suerte que tuve, que creo que en sitios como el Silicon Valley o Nueva York, la ventaja que hay es que hay gente de todo el mundo allí, gente de todos Estados Unidos de ahí. Es decir, tú vas... Yo vivía en Manhattan y nadie es de Manhattan. Nadie ha nacido en Manhattan. Algunos sí, hay cuatro o cinco familias ricas que son de ahí, ¿no? Pero la mayoría de la gente que vive en Nueva York o que vive en Silicon Valley es gente de otros lados que ha llegado ahí. Por lo tanto, es todo gente ambiciosa que tiene aspiraciones profesionales muy grandes, ¿no? Y que va ahí a trabajar. Entonces, la parte buena es que... Es decir, convives con gente que tiene las mismas inquietudes que tú y que de alguna manera tiene los mismos sueños que tú, ¿no? Y eso es muy bonito. Cuando eres muy joven, sobre todo, es muy bonito. La parte... No mala, pero la decepción es que no son tan buenos como parece. O sea, creo que la parte buena de ir a estos sitios es que te das cuenta de que tú, por ser español o por ser mexicano o que sea, no eres peor que ellos, ¿no? Creo que los americanos tienen algo muy bueno y es que son muy buenos hablando. Son los mejores del mundo comunicando con el storytelling, ¿no? Entonces, muchas veces oímos hablar a un americano. De hecho, no tendría que decir americano sino estadounidense porque americanos somos todos, ¿no? Sí. Aquí nos causa por uno. Un error mío de cómo he vivido ahí. Ellos se llaman American, American. No, I'm American. Pero no. Estadounidense, llámaslo así. Pues claro, los oíos hablar y, ostras, parece que son dioses, ¿no? Y qué bien habla y qué convincentes son. Pues luego te das cuenta de que en lo demás somos iguales, ¿no? Entonces, lo que aprendí ahí es eso, es decir, a mucho el storytelling, a aprender de ellos a cómo comunicar efectivamente, la ambición que tienen. De alguna manera, ellos piensan mucho, sobre todo las empresas tech de ahí, en hacer algo grande o nada, ¿no? Que a veces puede ser, no es sano tampoco, ¿no? Porque, es decir, luego pasan burbujas como las que pasaron el año pasado, ¿no? De mucha gente levantando dinero y haciendo cosas que no tienen sentido porque básicamente todo el mundo se quiere meter en tech a ganar dinero rápido, pero… En bici y todo eso, ¿no? Claro. Y esa es otra conversación, ¿no? Pero sí que es cierto que en Estados Unidos al menos este modelo funciona porque hay muchas empresas que han salido bien con este modelo, ¿no? Y es interesante. O sea, para mí no fue para toda la vida, ¿no? Luego hablamos de eso si quieres, pero sin duda recomendaría a cualquier joven que tenga la posibilidad de ir a un sitio así. El Silicon Valley ha cambiado. Quizás ya no es tan importante como era antes, pero un sitio, un hub de estos que llaman, de gente de mucho talento, de todo el mundo, trabajando en una industria en concreto, se aprende mucho, ¿no? Y creo que la cosa que más se aprende es a quitarte complejos. A decir, ostras, es que yo soy igual de bueno que ellos o más, ¿no? O porque sean estadounidenses y ellos tengan empresas más grandes, una economía más grande, no son mejores. Ni genéticamente, ni cognitivamente, ni nada, sino muchos de ellos están en el sitio correcto en el momento adecuado porque tienen una economía brutal, un mercado enorme de 300 millones de personas, de un poder adquisitivo alto que todos hablan inglés. Por lo tanto, cuando se hacen negocios ahí salen enormes, ¿no? Y gracias a eso luego tienen una influencia en el resto del mundo ya a nivel cultura, ¿no? Gracias a Hollywood, gracias a todo lo que mueven, los famosos, el NBA, el NFL, etcétera, que hace que nos pensemos que son dioses, pero no. Es decir, gente con la que se puede competir y colaborar de tú a tú sin sentirte inferior, básicamente. Tal cual. Oye, y por ejemplo, ¿qué fue lo que te movió de Estados Unidos a venirte acá a emprender a México? Hice siete años ahí, ¿no? Al final lo que te decía, al principio todo es muy estimulante, ¿no? Porque claro, vienes de un sitio de… Yo soy de Barcelona, viví toda la vida en Barcelona, luego me fui a Madrid, pero es decir, de solo conocer a gente española, ¿no? Y a tener amigos de todo el mundo, gente ambiciosa, pero luego vas viendo que al final también son sitios muy de paso, ¿no? Yo, los que fueron mis amigos de Nueva York, mi primer año, en el séptimo año ya no había ninguno, ¿no? Porque son sitios que la gente viene y se va, o se va a otro sitio. Los americanos también, como sabes, son gente que le gusta moverse en todos los lados dentro de Estados Unidos. Sí, emigran demasiado. Comparación de aquí en México casi no… Claro, yo me acuerdo en 2019-2020 todos se iban a Austin, si te acuerdas. Luego todos se fueron a Miami. Sí. Ahora creo que parece que vuelven a San Francisco y a Nueva York, ¿no? Entonces es un sitio donde es difícil hacer raíces, ¿no? Y eso me… Tiene un momento que me chocó porque dije, ostras, yo llevo siete años invertidos aquí, pero tengo pocas raíces porque al final la gente viene y va, ¿no? Y al final también eres feliz en un sitio cuando te sientes de ese sitio, ¿no? Yo no soy mexicano, pero aquí me siento casi como mexicano, también porque me he casado con una mexicana, porque he hecho muchos amigos mexicanos, pero he hecho raíces. Sí, es la gente la que hace el lugar, no el lugar tal cual. Claro, allí no… Me costó mucho hacer raíces, la verdad, pero profesionalmente fue brutal la experiencia, ¿no? Entonces, cuando ya vi que profesionalmente no me iba a dar nada más y entonces dije, vale, ahora busco un balance personal, dije, no me veo otros siete años más, ¿no? Porque a nivel profesional podría seguir creciendo, pero a nivel personal no me compensaba, ¿no? Y entonces fue, ostras, pues que en ese momento ya estaba viviendo con mi mujer, vivíamos juntos allí en Nueva York y fue como, ¿qué hacemos, ¿no? Y había la opción de volver a Europa, había la opción de probar otra cosa donde los dos nunca hubiéramos estado y surgió un poco la idea de venir a Latinoamérica, ¿no? En aquel momento no sabíamos si iba a ser México, yo tenía amigos españoles en Colombia que habían sido primeros empleados early, digamos, de Rappi y entonces ellos habían visto mucho el crecimiento del ecosistema tecnológico aquí en Latinoamérica y ellos me convencían de intentar venir para aquí, pero bueno, quería un poco, también tenía el gusanillo de que decimos los españoles de hacer algo yo, ¿no? Pero claro, llegar a un país que no conoces a nadie, donde también venimos muchas veces los extranjeros con muchos estigmas, hacer a una empresa yo solo pues no me cuadraba, entonces empecé a hablar con gente y una de las personas a las que hablé fue con Brian, que fue él, que es uno de los cofundadores de Cubo, él tiene el puesto de CEO y básicamente él viene de Boston y él montó su primera empresa en Colombia, la vendieron y en ese momento estaba montando Cubo yo no sabía que él estaba montando Cubo, pero bueno, hablé con él un poco con él como la experiencia de oye, tú Brian, como una persona que has venido de Estados Unidos a Latinoamérica, cómo fue el proceso, con quién me recomiendas hablar, qué harías en mi lugar, ver un poco el networking que él me abriera puertas y dio la casualidad que él estaba montando Cubo, entonces él me presentó a Josu que es el otro fundador, Josu es mexicano, él estaba aquí y entre los dos estaban empezando Cubo, ya tenían dos o tres clientes importantes, estaban montando la primera administración aquí en México y fue como el se juntaron los astros y si fue un riesgo es decir, unirte con gente que no conoces porque no los conocía casi entonces lo que hicimos es durante unos meses yo trabajaba desde Nueva York, todavía no estaba como fundador de la compañía sino pero iba trabajando con proyectos con ellos para ver qué tal trabajábamos juntos, ver si estábamos alineados, si ellos estaban contentos conmigo, si yo estaba contentos con ellos y pues a los tres meses ya estaba aquí, entonces fue perfecto porque mi mujer sus papás también viven aquí en Ciudad de México entonces se juntó un poco todo y decís, oye, poder ir a México a montar una empresa con gente a la que respeto, que me gustaría en un ecosistema que, o sea, en un país que tengo muchas ganas de conocer y que en un ecosistema que está creciendo como es el e-commerce como es la tecnología aquí en México suena como una buena oportunidad entonces nos metimos o sea, fue algo fue una mezcla entre suerte estar en el sitio adecuado en el momento adecuado las ganas otra vez un poco de todavía en ese momento tenía 30 acababa de cumplir 30 años no sé si fue también una crisis de eso es decir quiero volver a sentir cosas nuevas no sé si a veces porque también creo que también lo has vivido cuando has viajado o te has quedado en un sitio más tiempo todo te enamora la primera es como cuando conoces a una chica y te gusta y las primeras dos semanas no le ves ningún defecto luego ya empiezan a salir entonces quería vivir eso y lo viví y fue brutal oye y por ejemplo ¿cómo le describirías a la gente Cubo? o sea Cubo es es una empresa de fulfillment para e-commerce y como lo describo es explicando que es el fulfillment que es todo lo que pasa desde que tú compras algo online hasta que llega a tu casa entonces si tú compras una playera online esa playera está almacenada en un almacén ese almacén es de cubo cae el pedido en tiempo real en nuestra plataforma en nuestro sistema y básicamente hay un proceso operativo que pasa desde que tú compras hasta que llega a tu casa desde voy a ir voy a hacer el picking de esa playera lo voy a empacar lo voy a cerrar voy a ver con qué transportadora envío eso se lo entrego a la transportadora la transportadora llega a tu casa lo entrega te toma la foto etcétera control de rastreo de envío hacemos en muchas áreas con mucha densidad como Ciudad de México Monterrey Guadalajara Querétaro entregamos nosotros mismos con nuestros propios drivers en el resto de la república tenemos colaboraciones con carries que todo el mundo conoce como FedEx Estafeta DHL etcétera y básicamente orquestramos todo eso y al final nosotros solo hacemos eso para e-commerce solo es e-commerce no es retail ni nada nada de eso creo que una de las una de lo que nos nos diferenció desde el inicio es que al final en México quien hacía la logística para e-commerce eran las empresas de logística que habían hecho retail antes entonces llegó la pandemia el e-commerce empezó a crecer y básicamente imagínate que tú eres una empresa grande mexicana o eres Nike por ejemplo y tú tenías tu proveedor de retail que te surtía a las tiendas el inventario llegaba de China o de Vietnam o de donde sea al almacén de México y este proveedor lo que hacía es surtir a todas tus tiendas Nike o a todos tus proveedores de Nike a Liverpool Palacio etc llega la pandemia hay que hacer online entonces lo que hacían las marcas era le pedían a este proveedor oye hazme tu e-commerce pero no lo hacían bien o bien porque o porque no sabían o porque no estaban preparados o porque por incentivo su negocio principal seguía siendo surtir a las tiendas por lo tanto su operación logística estaba diseñada para surtir a tiendas no para surtir a personas físicas en su casa y básicamente nosotros lo que hicimos es solamente hacer e-commerce entonces diseñar una operación que está pensada para recibir cajas enormes de palettes de fábrica y sacarlo en cajitas pequeñas porque cuando surtes a tiendas significa que has recibido un palet y surtes otro palet un palet es para el que no entiendas una tarima llena de producto pero nosotros no nosotros recibimos tarimas y surtimos cajitas pequeñas de cartón con una o dos piezas dentro entonces cambia mucho el flujo operativo la cantidad de inventario que necesitas por ejemplo el tipo de de operador que necesitas etc no y es que es una problemática bien grande porque en e-commerce mucha gente sabe saber pues vender relativamente o sea saben la publicidad o que el producto y esto pero la parte de la logística es el talón de aquí desde todos básicamente el problema que solucionamos es uno montar tu propio almacén tiene mucho riesgo porque tienes un almacén vacío que llenar y si no hay ventas pierdes dinero luego cuando empiezas a escalar cuando empiezas a vender tienes que necesitar necesitas más almacenes más operadores no te quieres meter en eso entonces lo tercerizas con nosotros si no y es una friega luego imagínate estar vendiendo y el producto y los proveedores la idea es que una siempre hemos diseñado la buena de la logística es que es escalable y que es y que tiene economías de escala que significa que cuanto más grande eres más eficiente y más barato puede ser entonces nosotros hemos diseñado cubo para que para una marca de e-commerce siempre le sea más barato trabajar con cubo que tener su propio almacén entonces no solamente que le quite problemas de cabeza sino que le sea siempre más barato es un poco la yo como ingeniero como lo veo es como la filosofía de lo que es el cloud antes las las plataformas tecnológicas tenían sus propios servidores en sus oficinas montaban sus data centers y luego llegó Amazon Google Cloud Microsoft etc y montaron los servicios cloud entonces todo el mundo se fue a la nube y pues básicamente eso es un poco lo mismo es decir aquí todavía en México había muchas marcas que tenían sus propios almacenes y que que estaban diseñados para surtir a tiendas y no sabían hacer e-commerce entonces nosotros vinimos a a cambiar eso y ustedes por ejemplo cómo lo hacen para adquirir clientes porque son puros clientes B2B prácticamente ¿cuál es el proceso de ventas? es un proceso de ventas largo y difícil porque trabajar con cubo significa que nos das todo tu inventario que vas a vender para el e-commerce y yo lo voy a gestionar y yo voy a entregar significa que tienes que confiar mucho en mí en que no voy a perder el inventario no te lo voy a destrozar y que no voy a dañar tu reputación porque cada vez que se entrega una caja mal sí se quema la marca el problema es la marca entonces básicamente ahí tuvimos la suerte que Josu uno de nuestros cofundadores él ya venía de hacer logística él hacía logística para retail para estas cosas y empezó a hacer un poco de e-commerce entonces ya tenía dos o tres clientes de e-commerce y básicamente luego los diferenciamos mucho en usar todo 100% con tecnología es decir otro de los problemas que tenían los proveedores de logística tradicional es que todo funcionaba por Whatsapp la comunicación o por mail o notas de voz esas cosas nosotros siempre desde el día uno había una plataforma donde tú has podido ver el tracking de cada pedido el inventario de cada producto SKU en tiempo real has podido configurar todo desde ahí etcétera entonces básicamente lo que pasaba es que las marcas de e-commerce necesitaban esto porque estaban creciendo mucho durante la pandemia porque Cubo creció durante la pandemia y de alguna manera es decir ya una vez conseguimos dos o tres casos de éxito nos fue útil sí, ya con el caso de éxito es muy fácil conseguir más clientes perdón uno de nuestros primeros clientes fue tiendas Panam ¿conoces los tenis Panam? ¿Param? Panam no es una marca de tenis mexicana son unos tenis te diría es una gama media baja no quiero decir baja pero es decir el ticket el comprarte un estén en hispanam quizás son 400 pesos entonces tiene mucho 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 éxito en muchas zonas de México y es una empresa mexicana de toda la vida de hecho quizás en Monterrey no está tan presente y tiene tiendas físicas entonces luego ellos montaron el online y vinieron con nosotros luego otro de los primeros clientes que tuvimos fue Platano Melón que es una marca de juguetes sexuales los juguetes sexuales se han usado toda la vida lo que pasa es que claro es más fácil comprarlos online que en una tienda porque te da vergüenza ir a la tienda sí, el anonimato exacto entonces ese era un negocio que funcionaba súper bien porque nos hizo crecer mucho ese cliente porque claro era un mercado que en México todavía no había ninguna marca mexicana que vendiera juguetes sexuales llegó Platano Melón desde España que en España esto ya era algo que ya hacía años que existía y aquí empezó a ir bien muy 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 bien desde el primer día entonces estos clientes nos empezaron a dar un poco de escala mientras íbamos cerrando a otros pero el proceso de ventas es largo y funciona mucho por relaciones es decir que vengan a ver nuestro almacén nos vamos a comer con ellos conocen muy bien nuestro proceso referidos del sistema de oye o iba a decir reseñas es decir que nos piden muchas recomendaciones de cuando alguien viene de oye preséntame a otros clientes tuyos quiero ver quién son que si están contentos contigo es mucho de eso y me creo que también hacen colime o cosas así sí al final es interesante porque por ejemplo en México sí que es mucho de recomendaciones o pedir una intro este cliente preséntame este otro porque lo bueno en México es que todo el mundo se conoce el mercado del e-commerce no es muy grande no es muy grande y al final también los mexicanos como sois mucho también de relaciones etcétera todos se conocen porque han trabajado juntos han hecho tratos juntos entonces es fácil siempre pedir oye preséntame el de tal preséntame el de tal siempre hay alguien un cliente tuyo que conoce a un cliente que a ti te interesa que no es tuyo pero luego por ejemplo en Brasil lo que los brasileños no son tan así lo que nos funciona mucho en Brasil son anuncios en Google es búsqueda pura de fulfillment crear contenido online blogs etcétera y es gente que busca proveedores logísticos por Google y ahí han caído buenos leads entonces es es ir probando pero en México lo que más nos ha funcionado son las relaciones personales y las recomendaciones hay que hacer un hincapié cubo está en México y en Brasil perdón sí 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 está en México empezamos en México en 2021 y en 2022 medianos abrimos Brasil también pero México es nuestro mercado principal y ahora hoy en día es como el 90% del revenue es mucho sí 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 oye por ejemplo cuál es la diferencia entre trabajar con e-commerce chicos a e-commerce ya más grandes o sea yo creo que necesitas los dos a nosotros nos gustan los grandes pero o sea a ver básicamente el nuestro es un negocio de volumen entonces nosotros ganamos dinero en base al número de pedidos que tú mandas es decir queremos tener los incentivos alineados y una forma de demostrarte que puedes confiar en mí es que yo solo voy a ganar dinero si tú vendes por lo tanto a mí me interesa representar a tu marca lo mejor posible para que vendas más por lo tanto yo ganaré más entonces solo pagas los envíos lo que envías entonces eso tiene un peligro que puede venir una marca y entregarte mucho inventario y luego no vende nada sí entonces en cubo hay unos mínimos para entrar en cubo no son muy grandes pero siempre hemos tenido un balance entre marcas pequeñas y grandes ¿por qué? porque al final las marcas pequeñas algo muy bueno que tienen es que normalmente las representa el fundador de la marca y suele ser gente muy exigente que se mira pedido por pedido que son más con cariño en España decimos toca huevos te exigen más las marcas grandes como venden mucho más te exigen más al inicio pero luego en el día de la operación ni ellos mismos se dan tanto cuenta de los errores entonces tienes que lo interesante que decimos siempre en cubo es tener un buen mix de los pequeños que son los que te van a estar apretando de que vas a entregar un paquete mal y van a estar detrás tuyo para que mejores y las grandes que son muy importantes para que te den la escala que necesitas para que el negocio sea rentable ¿no? el problema de cubo es que cuando cuando empiezas un negocio así empiezas con un almacén vacío ningún proveedor te cree porque las transportadoras dicen yo no voy a venir a recolectar tu almacén si no tienes nada entonces por lo tanto no te voy a dar buenos precios si tú no tienes buenos precios de envío nadie te va a contratar entonces hay ese problema de que es muy difícil arrancar ¿no? entonces tienes que jugar muy bien con eso entonces trabajar con clientes grandes te da ese volumen que luego te permite negociar con proveedores hacer rentable tu almacén etcétera ¿no? pero no es suficiente al final estamos en un mercado en crecimiento como es México donde necesitas trabajar con clientes chicos que luego se convierten en clientes grandes nosotros hemos tenemos muchos casos ya de gente que ha empezado con nosotros ha empezado vendiendo 50 pedidos al mes y ahora están vendiendo 15.000 20.000 pedidos ¿no? ¡Órale! porque como el mercado crece solo con los grandes no te vale necesitas ir cultivando a los pequeños para que se vayan haciendo grandes y tú creces con ellos tal cual oye y por ejemplo ¿cómo la haces para adaptarte a diferentes mercados por ejemplo que estuvieron en México o estuvieron un rato en Colombia en Brasil y digo tú también siendo español ¿cómo la haces para adaptarte a un mercado que es totalmente diferente al que estás acostumbrado? o sea tú tienes que llegar y saber a dónde ya llegas ¿no? o sea tú no puedes llegar aquí como creerte el conquistador español y aquí las cosas saben como yo digo ¿no? en nombre de Dios ¿no? como decían Hernán Cortés y esta gente ¿no? pero básicamente tienes que llegar y adaptarte tú que tú eres el extranjero ¿no? entonces eso yo creo que es muy importante entonces a mí en México no me ha costado nada porque como te digo pues tengo familia aquí los mexicanos siempre me han tratado muy bien y también la forma mejor de adaptarte es tú demostrarles que te importan ¿no? entonces no sé si llegan y ven que comes picante o que intentas comer picante que te preocupas por su historia por conocer su contexto etcétera te respetan ¿no? entonces yo creo que la mejor forma de llegar a un sitio es con esa empatía de decir oye yo soy el que viene de fuera y me voy a adaptar a ustedes ¿no? voy a intentar traer mis ideas también es decir de lo que creo que podemos hacer mejor que yo he visto fuera y que creo que se puede hacer aquí 100% pero siempre desde el respeto de no decir no como soy extranjero vengo y lo haremos todo como yo diga esto lo he visto hacer y casi nunca funciona ¿no? al principio quizás funciona porque la gente se impresiona ¿no? de oye qué suerte ahora tengo un jefe francés y mira qué cool pero luego al cabo del tiempo si no conectas con ellos las relaciones se queman y no es duradero entonces para que sea a largo plazo tienes que conectar con la gente la forma de conectar con la gente es integrándote ¿no? entonces en Brasil es donde nos cuesta más porque claro no hablamos portugués ¿no? entonces en Brasil nosotros tuvimos la suerte que en Brasil pudimos comprar a una empresa que hacía lo mismo que nosotros que era más pequeña entonces heredamos ese equipo y ese equipo es quien está llevando el país adelante con el apoyo de los fundadores que vamos viajando ahí de menudo a tiempo ¿no? y también compartiendo qué es lo que funciona en México qué es lo que funciona en Brasil y etcétera pero al final los equipos lo que nos dimos cuenta nosotros intentamos tener un management centralizado es decir si tú trabajas en ventas el manager de ventas es el mismo de México y de Brasil y se hace todo igual y no funcionó ¿no funcionó? lo que está funcionando es lo que te digo es a nivel local entender alguien que esté ahí en el mercado alguien que genere empatía con los empleados clientes, proveedores y funciona mucho mejor es decir no, no hay de todo quizás también depende el stage en el que esté la compañía pero en nuestro stage que estábamos construyendo Brasil nos dimos cuenta que desde México no se podía hacer ¿no? o con los ideales mexicanos o españoles o americanos que yo trajera no iba a funcionar entonces es más de confiar en gente de ahí ver qué es lo que funciona ahí y tú te tienes que adaptar a eso ¿no? y que te vean como que eres parte de ahí en Brasil no funciona tú ir como extranjero a que te creas el rey del mundo eso hace las cosas como ellos eso sí que los brasileños lo tienen mucho así ¿no? sí y así es como nos está funcionando o sea el primer año de Brasil los primeros seis meses no crecimos nada pero bueno hicimos cambios y ahora ya estamos o sea hemos crecido tres veces es tres veces más grande la compañía de lo que era cuando la compramos que está bien pero no es suficiente o sea no está al nivel de México como te decía Brasil debe ser el 10% del revenue o sea hay mucho por crecer y estamos todavía en ese igual que en México sabemos lo que funciona y sabemos lo que hay que hacer para llegar a 100 millones de facturación ahora estamos en 15 en Brasil todavía estamos probando a ver qué es lo que funcione y lo que no estamos en modo startup experimentación y en México estamos en modo escala es decir oye vale ahora cómo podemos hacer esto 10 veces más grande ¿no? y es eso pero creo que pasa mucho con ir al sitio conocer el problema conocer a la gente cómo piensa la gente qué incentivos tiene esa gente el mundo se mueve por incentivos cómo piensa el brasileño cómo piensa el mexicano y te tienes que adaptar y también déjalos operar ¿no? porque mucha gente tiene esta manía como de querer controlar todo a los empleados o así es que lo he visto mucho eso en gente española o francesa también que viene y americana que viene a México y pretende operar su empresa aquí como lo hacía en Nueva York o como lo hacía en Madrid y no te va a ir mal así es que tienes que confiar también ¿no? en cierta parte darle cierta libertad cierta autonomía sí sí y también desde la autoridad es eso a largo plazo no consigues nada ¿no? o sea a corto plazo quizás sí consigues que si te pego un grito o te digo que lo hagas lo vas a hacer pero es difícil que hagas eso durante uno o dos años contento y feliz ¿no? no y aparte estando a distancia o sea como y encima a distancia ¿no? tienes que venir a o sea tiene que haber alguien viviendo en el sitio o sea tener un manager que no vive en tu país es algo duro porque siempre estás pensando ay es que esta persona no sabe lo que hace no me entiende ¿no? entonces eso es lo que nos pasaba entonces cuando movimos el management a nivel local empezó a fluir los equipos empezaron a fluir porque al final las personas no somos robots somos seres emocionales entonces la conexión que tú puedes sentir con alguien que está cerca tuyo que te entiende es mucho más grande que con alguien que ves una vez al trimestre o al año es inevitable hay veces por eso que es inevitable en ciertos momentos de la compañía que tengas el management distribuido nosotros todavía tenemos algún equipo que eso pasa pero ya es mínimo ¿y ustedes son 100% o sea trabajan en físico o trabajan remotos también empezamos en remoto porque empezamos en pandemia y eso mira eso fue algo que hemos cambiado de opinión porque nosotros pensábamos bueno aunque tengamos almacenes la gente de ventas la gente de ingeniería la gente de marketing eso es que trabajen remoto ¿no? porque hoy en día el mundo es moderno podemos contratar talento en cualquier parte del mundo de Latinoamérica tener a los mejores en cubo estén donde estén ¿qué pasa? que al final nos estábamos engañando somos una empresa logística las cosas pasan en persona en físico más con los operadores tienes que estar claro tú tienes que estar en el almacén aunque tú seas de ventas o tú seas ingeniero tú tienes que estar tienes que estar cerca del almacén para tener la empatía de saber lo que estás construyendo saber lo que estás tocando ¿no? saber lo que estás vendiendo y lo que nos pasaba es que acabábamos teniendo la gente que mejor funcionaba dentro de cubo era la gente que estaba en las ciudades donde teníamos un centro de fulfillment porque estaban cerca de la operación tenían esa empatía que te digo que se sentían parte lo que hablábamos al principio de las raíces de que se sienten parte y en una empresa que empieza eso es súper importante ¿cómo crear esa cultura de pertenencia? claro y básicamente y luego también hay un tema de que nos dimos cuenta que la gente joven recién graduada tenía su primer trabajo en remoto y no les iba tan bien porque no aprendían o sea el único contacto que tenían con su manager era un zoom de 30 minutos entonces el ser humano es creo mucho en la teoría del efecto mimético de que hacemos lo que vemos en los demás es así es decir por eso muchas veces tú dices ¿cómo visten los mexicanos en Monterrey? la gente de cierto perfil económico en Monterrey ¿por qué visten todos igual? bueno porque se ven unos en el otro vas a Polanco igual vas a Barcelona vas a Madrid igual se crean estas hacemos lo que hacen los demás aunque no aunque no queramos hacerlo de alguna manera nos influimos digámoslo así nos influimos de lo que vemos a nuestro alrededor entonces la gente joven creo que si puede estar cerca de la gente más senior aprenderá de ellos sin quererlo casi en cambio si tú estás aislado en tu casa solo te conectas por zoom es muy difícil que te acabes desarrollando para mí es una muy mala idea ahora siempre lo recomiendo cuando alguien se gradúa que agarre un trabajo en remoto me parece una muy mala idea creo que estás casi destinado al fracaso aunque a menos que seas alguien con mucho talento de una habilidad técnica muy concreta y que te las puedas tirar por tú solo sí que es algo así más como programador o no sé pero aún así creo que también los buenos programadores no son los que programan mejor código son los que entienden mejor el contexto de la aplicación que están desarrollando es decir quién va a utilizar esta aplicación cómo la van a utilizar qué valor aporta esta aplicación al usuario que la va a utilizar y para eso tienes que interactuar desde tu casa no funciona entonces mis ingenieros todos vienen al almacén a ver cómo se usa el software que ellos programan si no entonces para eso nos dimos cuenta de que era mejor aceptar la realidad somos una compañía logística no somos menos modernos y menos cool por decir que ya no somos remotos y ahora tenemos una política de trabajo tres días en oficina y dos días en casa que por mí serían cinco pero entiendo que en una ciudad como esta o como San Pablo con tanto tráfico ostras lo agradecen mucho que haya dos días que no puedan venir y lo entiendo perfectamente o sea hay que buscar el balance y la empatía tampoco queremos que vengan para controlarles queremos que vengan para que aprendan el uno del otro y para que todo se relacione de una forma más fácil y ahora que mencionas que están en Sao Pablo ¿por qué escogieron Ciudad de México y Sao Pablo siendo las ciudades más congestionadas siendo logística y aparte las más costosas? bueno eso sí que es es clave esa decisión aunque pueda parecer que no es intuitiva pero básicamente el 30% de la demanda de e-commerce en República de México está en Ciudad de México y área metropolitana entonces si tú tienes el inventario cerca de ese 30% de compradores vas a ahorrar mucho en costos porque mandar un paquete de nuestra nación en Ciudad de México a cualquier parte de la Ciudad de México o del Estado de México son 65 pesos mandarlo a Tijuana son 100 entonces claro significa que ahora teniendo el inventario en estos sitios ahorras dinero entonces es básicamente como te digo estuvo diseñado desde el primer día para que Cubo fuera más barato que hacerlo tú entonces básicamente como funciona es tienes el almacén en áreas donde tienes mucha densidad ¿para qué? porque sabes que como vas a hacer muchos envíos ahí un 30% es mucho ese 30% te salga mucho más barato que todo el resto está ya muy fraccionado entonces después de Ciudad de México viene Monterrey Guadalajara Querétaro Puebla pero quedan lejos la verdad o sea la Ciudad de México tiene la suerte del núcleo urbano vive mucha gente pero también toda la parte del Estado de México si sumamos todo son 30 millones de personas de hecho ahora que me acuerdo yo he trabajado con varias marcas de e-commerce y la mayoría era de Ciudad de México prácticamente entonces como tienes el inventario aquí todos esos pedidos de Ciudad de México te van a salir más baratos y en Brasil pasa exactamente igual Sao Paulo es una monstruosidad claro sí es el tráfico pero igual sabes decir si tú tuvieras el inventario en Tijuana tendrías que venir aquí a repartir igual entonces el tráfico te lo comes no hay forma de evitarlo pero sí es un problema pero bueno es parte de oye ¿cómo lo haces tú por ejemplo para relacionarte en todo este medio ya que has estado en diferentes países trabajando y abriendo mercado y así ¿cómo lo haces para conocer personas que sean afín a ti prácticamente? o sea al final el tema este ayuda mucho que tengas un proyecto el de cubo en mi caso yo soy el de cubo o tú podrías ser el del podcast es decir que te conozcan por un proyecto ayuda mucho cuando yo vivía en Estados Unidos mi networking era la gente con la que estudié luego la gente con la que viví en la residencia de estudiantes y luego la gente con la que trabajé pero poco más porque al final también mi rol como ingeniero era muy difícil salir a hacer networking con gente de otros ámbitos porque no tenía nada que ofrecerles entonces muchas veces la mejor forma de conocer a alguien es tener una historia que contar un proyecto que contar o que te conozcan por ese proyecto entonces aquí en México ha sido mucho de como te decía es decir entrar una vez entras dentro de un grupo ya es un tema de ir ganando recomendaciones donde oye este te presenta este, este otro este, este otro y tú también haces lo mismo entonces creo que como emprendedor es mucho más fácil cuando tienes un proyecto porque es decir cuando no tienes nada es como conectas o conectas y qué haces sí claro voy a comer contigo pero no sé cómo ayudarte ni cómo tú me puedes ayudar porque no sé lo que haces bien o no sabes no sé cómo explicarlo pero eso sí es decir yo el networking casi nunca lo he buscado me ha ido viniendo es la naturalidad del propio negocio de salir a vender de tal donde vas generando las relaciones y donde me ha pasado de alguien con el que hablé en 2021 a lo mejor en ese momento no surge nada pero saben lo que hacemos y luego en 2023 su esposa conoce a alguien que representa una marca de e-commerce muy importante y el primero en que piensen es en ti pero ¿por qué funciona esa conexión? porque en 2021 le expliqué lo que era Cubo y le gustó le inspiró dijo ay le gusta lo que hacen estos chavos se acordó ah mira Ignasi Cubo logística e-commerce entonces cuando esa persona habla y alguien le dice tengo un pedo en logística Cubo nos han llegado clientes importantes así sin buscarlo casi es decir creo que el networking cuando es natural es mejor sin también estar buscando algo a cambio constantemente y luego contar lo que haces es súper importante por eso estamos aquí tú y yo porque a mí si me dan la oportunidad de explicar lo que hago me ayuda muchísimo en Twitter compartimos mucho luego Brian nuestro CEO en LinkedIn cada tres meses así publicamos muchos números públicos de la compañía entonces solo trae que buenas noticias normalmente compartir información y ser transparente incluso si es mala porque también a veces hemos compartido alguna no solo lo bueno porque es muy fácil salir a oh mira este año hemos facturado tanto y no ha habido nada malo pues pero también contar lo malo también te humaniza y ayuda ¿no? y hace que la gente tenga empatía contigo y luego pues piensen en ti entonces creo que es la combinación de no exigir algo a cambio siempre ¿no? simplemente contar tu historia y si hace match pues se acordarán de ti y luego y si tú eres amable con ellos y tú también les ayudas pues muchas veces hay un favor recíproco ¿no? de hecho ahora que me doy cuenta sí me ha pasado a mí mucho eso de que de repente me hablan gente de años o meses después gente que ya no la tiene así mucho en el radar y casualmente es por lo que dices como que sabes a qué te dedicas y si buscas algo a corto plazo decir no hoy voy a comer con Jaime para que consiga tal así no voy a conseguir nada entonces me voy a desanimar pero es decir si lo ves como a largo plazo decir oye me voy a comer con él porque me cae bien le cuento lo que hago él me cuenta lo que hace quién sabe si en tres años yo le presente a él un invitado para su podcast y él me presenta a mí una marca pero de forma genuina sin esperar nada a cambio ¿no? sin tener que pertenecer a una red o sin tener que crear una expectativa de me debes algo sí, sí, sí y oye por ejemplo ¿cuál crees que sería la diferencia de relacionarte en México contra Estados Unidos? bueno allí sí es muy o sea a ver a mí eso sí que no me gusta nada es algo que odio de ellos lo que me pasa mucho es ahora que estoy aquí cuando hablo con amigos americanos es lo primero que me preguntan es ¿qué tal Cuba? no me preguntan ¿qué tal tu esposa? ¿qué tal tus padres? ¿qué tal la vida? no muy pragmáticos el trabajo es lo más importante y a ti como persona en Estados Unidos te define en qué escuela has estudiado y dónde has trabajado eso sí es triste por eso tienen tantos problemas de identidad de depresión de porque claro es que no sé a mí lo que te define a ti como persona no es donde has estudiado donde trabajas muchas otras cosas más en cambio cuando voy a España a ver a mis amigos una vez al año de Cuba es lo último que me preguntan o aquí en México cuando me siento a comer con familia de mi esposa de Cuba es lo último que me preguntan entonces yo pienso que aquí las relaciones son mucho más reales y eso es bueno y luego eso te puede llevar a un negocio en Estados Unidos es al revés es ¿qué me puedes dar para hacer negocio y la relación personal importa muy poco? entonces creo que por eso cuesta mucho construir raíces creo que eso a largo plazo es malo ¿no? entonces es muy creo quizás porque claro yo soy muy mediterráneo y muy humanista en ese sentido creo en que es posible un sistema capitalista muy humanista es decir que también importen las relaciones personales y no solo el quién eres cuáles son tus checks como dónde has estudiado dónde has trabajado o sea porque no pero bueno ellos son muy así ¿no? de hecho ya se ve incluso en el cine en las películas ¿no? de oh mi hija ha entrado en Colombia en Harvard para ellos es tan importante eso porque eso va a marcar quién eres quien va a marcar mi forma de ver el mundo es quien va a marcar quien va a marcar quién es tu hija van a ser sus valores su esfuerzo las relaciones que tiene con sus amigos con su pareja etcétera no donde ha estudiado donde ha trabajado y creo que esa es la gran diferencia entre nosotros y ellos sí yo sí lo he notado así también y fíjate que Monterrey que tiene una cultura poco más americanizada por así decirlo también se siente así a veces que es como muy conoces a alguien y ya de bola ¿y dónde estudiaste? y no sé qué eso pasa a veces cada vez más también es que cada vez estamos más influidos por ideas de ellos oye por ejemplo ¿cómo tú ves el futuro de Latinoamérica siendo español digo por ejemplo tenemos muchos cambios políticos económicos México de repente ahorita está reventando en toda la economía y todo súper bien pero la gente en México de repente dice no pues es que el gobierno o esto o lo otro y luego en Argentina pasa esto y muy variado ostras yo la verdad es que hay que empezar como español lo que he aprendido es que Latinoamérica no representa nada cada país es un mundo una cultura diferente una historia diferente unos problemas diferentes entonces tendríamos que ir país por país sí que es verdad que hay cosas comunes de la región yo México soy súper optimista la verdad es que claro si yo desde que he llegado aquí solo oigo que hablar cosas malas del presidente pero el peso está volando la economía vuela entonces es decir bueno pues creo que eso es lo que importa yo algo que decidí cuando vine aquí a ver yo venía de vivir en España todo el tema Cataluña-España el conflicto sí la independencia luego me fui a Estados Unidos y me tocó Trump entonces llegué a México y dije no quiero saber nada de política sí 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 ¿no? sí que miro el cambio del dólar al peso porque hay gastos de cubo que los pagamos en dólares reportes de inversores que hacemos en dólares porque tenemos inversores americanos y poco más y eso es lo que me importa ya entonces me he vuelto bastante cínico en el sentido de me importa lo que haga la gente de mi alrededor donde vivo etcétera pero no ya me preocupa poco la política pero soy bastante optimista o sea creo o sea pienso que México está en una buena posición ahora es verdad que en la historia México ha tenido muy buenas posiciones que luego nunca se acabaron de aprovechar del todo bien pero creo que se ha puesto en una muy buena posición casi sin querer lo parece ¿no? sí 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 porque lo que sí es cierto que el problema que le veo a Latinoamérica es que no hay ahora en Argentina quizás o en El Salvador cambió un poco cambió un poco pero no hay hombres de estado hay un político que venga aquí y tenga un plan muy claro ¿no? desde a mí mi ley en Argentina te puede gustar más o menos pero a mí algo que me gusta mucho es que tiene un plan muy claro El Salvador igual lo tenía muy claro cueste lo que cueste ¿no? creo que en el resto de países también pasa en Europa Francia, España, Italia tienen el mismo problema no hay un hombre de estado que represente a mucha gente que tenga un plan claro de oye ¿cómo vamos a seguir los próximos 20-30 años? eso es lo que le falta pero por otro lado México tiene el privilegio de tener el vecino que tiene ahora demostrar que tiene la moneda que tiene no ha habido una deprecación del México muy muy grande en los últimos 10 años quizás o más no sé sí creo que es de los 90 mucho más ¿no? claro sí bueno cuando pasó lo de Trump llegó llegó el dólar a 25 quizás sí pero bueno luego se ha vuelto a poner donde toca ¿no? entonces soy muy optimista por eso ¿no? y tú le ves más futuro por ejemplo es que yo siempre tengo mucho ese tema de que no sé por qué a veces los latinos tienen muy idealizado tanto Estados Unidos como Europa y yo una vez de repente le iba a decir a la gente como oye pues es que la neta si ves Europa en términos económicos términos de población y todo eso es deprimente ¿no? sabes el ratio de fertilidad de una mujer en España es de 1.19 creo o sea que una mujer de media tiene 1.19 hijos y la tasa de divorcio está al 90% una cosa así ¿no? eso no lo sé pero bueno puede ser estras es que claro significa que la población va decreciendo ¿no? entonces eso es deprimente y aquí en Latinoamérica a ver México está 2.2 creo está ahí o sea pero México hasta ahora ha tenido una fase expansiva de población ¿no? y ahora parece ser que se está estabilizando que es un signo también de madurez entonces lo que le pasa yo creo a México lo que sería brutal sería tener un hombre de estado que se preocupara de los fundamentos ¿no? la educación yo creo que la educación es súper importante ¿no? como te digo no estoy muy metido en política aquí ¿no? pero sí que algo que me sorprendió mucho aquí fue yo llegué aquí en el COVID mientras en España en Estados Unidos las escuelas estaban abiertas aquí tardaron un año y medio más en abrir ¿no? claro toda esta generación de niños que no van a escuelas privadas que estuvieron un año y medio en casa son quien tienen luego que hacer crecer México ¿no? entonces yo creo que la educación sí que es súper importante que por ejemplo es algo que los chinos lo tuvieron muy claro si tú miras el milagro chino China es muy diferente es una dictadura por cierto no es pero es decir muchas veces los inversores tech la gente del e-commerce quiere comparar a México con China en el sentido de hiper crecimiento etcétera bueno ellos la parte de la educación la tienen muy muy cuidada entonces yo creo que eso es un tema que falta malo la parte buena como te decía es la demografía es decir mucha gente cada vez más gente en clase media yo tengo tenemos empleados en cubo que ellos son la primera generación que pudo ir a la universidad por lo tanto son la primera generación que pudo tener un salario mucho más alto que el salario el salario mínimo eso es brutal en España pasa al revés en España la gente de mi edad vive peor que nuestros papás aquí en México no aquí en México la gente de nuestra generación se supone que debería vivir vive mejor de hecho que la de vuestros papás eso es muy bueno o sea que eso significa que hay crecimiento por eso soy optimista dicho esto claro cualquier cosa puede pasar en estos sitios sobre todo creo que cuando hay una mala educación es una bomba de relojería que puede ir para cualquier lado puede ir hacia lo que ha pasado en Argentina puede ir hacia lo que pasó en Venezuela también ese es el riesgo pero y de tus colegas españoles me imagino que muchos por lo mismo han emigrado no sé si en Latinoamérica has escuchado mucho español en Filipinas y en Singapur y todas esas zonas el sudeste asiático es que claro yo no quise ir ahí por la cultura porque a mí me gustan más los latinos hispanos llamémosle también porque la palabra latino igual que decíamos lo que está mal decir americanos lo de latinos somos todos que viene de francés claro eso lo pusieron los franceses pero es decir los italianos los griegos y los españoles también deberíamos ser latinos porque venimos de la parte mediterránea donde el idioma es latín es estúpido pero bueno latino, hispano como lo quieras llamar me gusta más la cultura de aquí que no la del sudeste asiático pero sí que es verdad que es otro caso de otra zona donde era muy pobre hace 10-15 años y donde ahora ha habido un progreso económico brutal en base porque ha habido hombres de estado también mucho a través de dictaduras claro es que no hay un sistema perfecto pero porque muchas veces cuando veremos como te dices tú idealizamos cuando vemos lo de fuera solo vemos lo bueno lo que nos interesa o sea cuando envidiamos a alguien o algo solo envidiamos ciertas cosas pero no toda la persona no tienes que comprar todo el pack y creo que ese es el principal problema cuando nos comparamos pero bueno pienso que como decías la gente en Latinoamérica tiene idealizado la vida en Europa no es tan bonita como parece es decir como te decía no se gana tan bien no es tan fácil encontrar un trabajo porque son países en decrecimiento sí que es verdad que la calidad de vida es muy buena entonces yo lo que los latinos que veo disfrutar de Europa son los mexicanos ricos que llegan a Madrid se compran un apartamento en el barrio de Salamanca y viven ahí de rentas ¿por qué? porque tienen la empresa aquí en México en Madrid tiene una tasa fiscal bastante buena para lo que son capital gains es decir de utilidades entonces tú cobras tus utilidades de México en Madrid pagas pocos impuestos y se vive perfecto es que en realidad lo que hacían muchos españoles por ejemplo mi abuelo es gallego es de Galicia y él toda la generación de sus compatriotas que emigraron por la guerra se fueron a Panamá Argentina a México pusieron sus negocios aquí y se regresaron y se regresaban ya de jubilados o los veranos o algo así se iban para allá o sea en realidad no yo no sé por qué o sea de dónde sacaron como que esta esta mentalidad de que en Europa pueden ganar más dinero que aquí total es que Europa yo creo que tienes que ir a vivir no a trabajar o sea a generar patrimonio estás mejor aquí por eso cuando me has preguntado la primera pregunta lo de que es España digo te voy a explicar cómo es vivir en España porque lo demás no hay mucho que explicar es decir hay muchas más oportunidades laborales y de generar patrimonio aquí que en Europa pero para gastar dinero es más divertido ahí y para vivir una vida quizás más tranquila con ciertos privilegios que aquí no puedes tener pues sí quizás hay mejor calidad de vida si hay más oportunidades no ok oye ya nos para cerrar este podcast una pregunta rapidísima ¿qué le recomendarías a una persona que está trabajando en una empresa y quiere emprender? ¿cómo va a ser ese cambio? ostras es que al final yo es que yo creo que para mí la decisión como fue para mí fue igual fue muy parecido a cuando me quise casar y cuando quise tener hijos porque mi mujer está embarazada fue queriendo entonces lo vas a sentir que lo tienes que hacer si no no la gente que veo que quiere pero no lo hace pienso es que quizás no quieren no lo quieren lo suficiente lo que puede pasar es que estés bloqueado y lo mejor entonces lo que recomiendo es bueno cuando veo que pasa eso a un amigo le he recomendado haz algo porque cuando lo hagas y te pongas a operar verás si te gusta o no entonces si eres competitivo y eres emprendedor vas a querer seguir si lo pruebas y ves que no vas a seguir con tu trabajo y perfecto y yo creo que no eres mejor ni peor persona si eres o no emprendedor o sea también esto es una historia muy americana que nos han vendido de que todo el mundo tiene que ser emprendedor los emprendedores son quien mueve en el mundo porque es la gente que genera empleo y eso hace que ser un país pero no todo el mundo tiene por qué serlo no le veo nada malo en alguien que prefiera trabajar para otro y tener una vida tranquila la verdad el problema es cuando todo el mundo es así que eso es lo que pasa un poco en España que todo el mundo quiere un buen trabajo de 9 a 5 pero poca gente quiere arriesgar porque se vive muy bien eso es muy malo pero vaya si tú tienes interés haz algo aunque sea muy pequeño para probarte a ti mismo y si eres competitivo verás hasta cuando lo quieres llegar y lo vas haciendo a la par de lo que vas trabajando no tienes que quemar todo el barco el peligro de eso es que te puedes quemar o que te pongas unas expectativas muy grandes también depende de qué otro tipo de trabajo tengas es que es muy común en Estados Unidos por ejemplo muchos ingenieros van a trabajar a las empresas grandes tech porque ahí se les exige muy poco y luego montan sus proyectos el fin de semana ¿qué pasa? que la mayoría los acaban abandonando porque les pagan tan bien en las empresas tech que nunca llegan a generar el income para poder vivir igual o sea no vivir ganar igual creo que tú también tienes que saber que no todo tiene un costo y que de un día para otro no vas a ganar el mismo sueldo entonces creo que el peligro que hay es que si tienes el interés y no lo haces van a pasar los años cada vez te irán pagando mejor en tu trabajo actual por lo tanto cada vez te va a costar más salir no vas a tener más compromisos que esposa hipoteca si tienes el interés hazlo cuanto antes mejor ¿no? sea lo que sea yo creo que lo que cuando hagas el primer negocio luego ya a mí lo que me pasaba es que yo siempre quería hacer negocios pero no me salían ideas o no encontraba algo que me apasionara es decir no he encontrado este proyecto que me haga dejar todo por él y ahora que ya tengo un negocio como me salen muchas más ideas me salen otros negocios que querría hacer que no tengo tiempo para porque también tengo la exclusividad con Cubo entonces cuando hagas el primero luego te vas a ir si te das cuenta en ese momento que eso es lo que quieres hacer te va a ir saliendo todo lo demás si sobre la marcha te salen las ideas porque cuando tú tienes un negocio te das piensas mucho más en los negocios de los demás en cosas que tu negocio necesita que problemas que tiene Cubo que Cubo no puede resolver que sería mejor que lo resolviera otra empresa o veo otros problemas que tienen clientes de Cubo que antes como no estaba metido en el e-commerce no lo vean entonces una vez te metes es más fácil que te salgan otras cosas entonces el peor lo más difícil es dar el primer paso y hacer el primero y ya luego te van a salir muchos más de hecho mucha gente que tiene un negocio primero fallido luego hace un segundo o un tercero que les va bien con lo aprendido en lo primero pero no solo lo aprendido a nivel ejecución sino porque han aprendido más del mercado en el que estuvieron o a lo mejor alguien empieza haciendo playeras no le va bien y luego acaba haciendo un software para las maquilas de las playeras yo que sé porque se metió en ese mercado y encontró algo mejor pero como dio ese primer paso le hizo llegar al segundo y al tercer paso si no es el primer paso pues está difícil ¿no? claro bueno pues ya con esas preguntas cerramos el podcast muchas gracias Ignasi por haber venido y bueno ¿dónde te pueden encontrar? ¿en LinkedIn? ¿tweller? sí normalmente Twitter la verdad LinkedIn tengo un perfil pero no casi no lo usas en mensajes privados sí que es para negocios pero publicar en LinkedIn publico poco y es Twitter sobre todo bueno y si quieren hacer los envíos en cubo cubo.com claro bueno hay con que apongo la información gracias amigo gracias gracias